Acabo de realizar una presentación acá en elboya.ca sobre cómo desarrollar aplicaciones nativas Android que funcionen también en dispositivos BlackBerry. Es una herramienta muy útil para la gente que quiere expandir sus mercados también a BlackBerry. Saludo a todos los campuseros y los invito a que valoren este tipo de eventos. La verdad me parece muy chévere que este tipo de eventos se realicen en todo el país, no solo en Bogotá o en Medellín. Me parece muy chévere que lo estemos realizando acá en Tunja. Realmente el ambiente ha sido muy chévere. Creo que este tipo de experiencias sirven sobre todo a los jóvenes emprendedores que están empezando para hacer contactos, para conocer gente, para conocer tecnologías que de pronto no tienen la oportunidad de conocer normalmente. La organización ha sido perfecta y creo que es una muy buena oportunidad. Espero que el próximo año se realice también en cualquier parte del país o en Boyacá. A mí me parece una estrategia muy acertada porque obviamente es una industria que en este momento está en crecimiento increíble. Aplicaciones móviles, tecnología, todo eso está en crecimiento increíble y va a ayudar mucho a la región a generar pequeños clústeres de tecnologías, de información, de desarrollo de software, de emprendimiento que van a ser al fin y al cabo un generador de empleo y de riqueza para la región. Pues la verdad creo que el principal objetivo, digamos, la principal ventaja es como primero darse cuenta que los colombianos tenemos cuenta que se puede. O sea, tecnología la podemos hacer acá, no necesitamos irnos a otra parte, la podemos hacer en Colombia, la podemos hacer en nuestra región, en Boyacá, en Bogotá, en Cundinamarca, en donde sea. Y segundo, pues creo que es una riqueza, primero, a nivel, digamos, cultural, porque es una empresa, es un sector de alta tecnología, un sector donde se necesita educación, se necesita conocimientos. Entonces va a hacer que culturalmente la gente tenga que estar más preparada y desarrolle más sus potenciales, y pues segundo, pues obviamente va a generar una riqueza enorme porque la generación de empleos de este tipo de industrias es muy alta, los ingresos que puede generar para la región y es una empresa que, digamos, se presta mucho para generar un ecosistema. O sea, cuando alguien hace una empresa de tecnología, se apoya en otras empresas de tecnología y hace como que el ecosistema en general sea más saludable para un ambiente de emprendimiento.